El abogado Carlos Iván Ordóñez, de 43 años de edad, quien fue tiroteado el pasado viernes en Comayagüela junto a un acompañante que fue identificado como Moisés Ordóñez, fue velado en las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras, ya que no pudo resistir los impactos de bala, por lo cual el presidente del Colegio, José María Díaz, lamentó la situación y pide que se sella la criminalidad en el país. Profundamente la muerte del abogado Carlos Iván Ordóñez el día de ayer, condenamos esa acción donde el pueblo hondureño toma la justicia por sus propias manos. Precisamente la justicia debe de ser juzgada y ejecutar lo que se juzgue por parte del Poder Judicial. Cualquier diferencia que los ciudadanos tengan no es meritorio que alguien le pueda quitar la vida a otro ciudadano hondureño. Nosotros condenamos enérgicamente esa situación, sin embargo hacemos un llamado a las autoridades, a los operadores de justicia para que investiguen de forma inmediata, que activen todos los organismos de investigación, DPI, ATIC, Policía Nacional, Ministerio Público, activar Ciudad Inteligente. Sabemos que por la circunscripción de vanadeza hay varias cámaras que pueden arrojar luces de los autores materiales de este abominable hecho delictivo y nosotros como Colegio de Abogados nos ha tocado brindarle toda la colaboración a los familiares. El abogado está siendo velado en las instalaciones del Colegio de Abogados. Asimismo argumentó que es necesario que existan leyes que verdaderamente protejan los derechos de los abogados, ya que desde el 2012 estos hechos no se han detenido. Ayer de forma inmediata resguardamos con elementos de la policía la sala de emergencias para evitar cualquier otra tragedia porque el abogado llegó con vida. Le profirieron cuatro impactos de bala, los cuales le perforaron el pulmón y no pudo soportar la cirugía a la cual fue él sometido el día de ayer y lastimosamente eso le causó la muerte. Así que el gremio de abogados empezamos mal el año y esperamos que esto no se vuelva a pasar y a todos los abogados un llamado y una invitación. Aquel abogado que se sienta amenazado por el ejercicio profesional acudir al Colegio de Abogados de forma inmediata. Nosotros tenemos nuestro propio mecanismo. También está el mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos donde a los operadores de justicia, periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos se les puede brindar protección también de forma inmediata. El 2017 más bien ha sido el año más bajo en perjuicio del gremio de abogados. Gracias a Dios este ha sido el segundo año con menos incidencias desde que llevamos recuento a partir del 2002 siendo el 2009 el año con menos muertes violentas en perjuicio de los abogados solo con dos. Finalizó diciendo que esperan que la muerte del abogado no sea el inicio de más asesinatos contra el gremio y que tampoco quede en la impunidad. Para TN en igual división con las imágenes de José Hernández les informó Janet Flores.